Dudar en Voz Alta, el podcast de Duceal, un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana. Hola, bienvenidas a todas las personas que nos escuchan a este cierre de segunda temporada de Dudar en Voz Alta, el podcast de Duceal. Y pues bueno, en esta segunda temporada ya nos estuvieron escuchando sobre agrofobia, salud mental, salud reproductiva, consumo de sustancias y ahora tenemos una edición especial para el cierre de esta temporada. Y en esta mesa nos acompaña Baldu, Angie, Nidia y Salud. Para este episodio especial vamos a estar compartiendo un poco sobre derechos humanos, ciencia ficción y extraterrestres. Un poco distinto a lo que veníamos pues un poco compartiendo con ustedes en estos temas. Y pues la intención también era divertirnos, salir un poco ahí de la misma línea que estábamos colocando. Y pues bueno, desde acá también nos parecía un poco hacer del entrecruce, desde charlas que habíamos tenido, de qué onda con los derechos humanos, con nuestras perspectivas, estos sistemas en los que estamos inmersos, ya inmersas, adulto-cultismo, capitalismo, uro-cultismo. Y qué onda como con estas perspectivas y los derechos humanos, ¿no? Y como con esta figura de los extraterrestres o de los aliens, como ese presente, que aún pues tampoco vale la pena mencionar que no es la intención de debatir si existe o no. Ya Baldu nos colocará ahí esas intenciones del por qué debatimos de algo que no existe. Pero pues bueno, acá vamos colocando el tema, ¿no? Y pues más bien yo quisiera pues no sé, ir planteando esta pregunta sobre la mesa, sobre pues nuestras experiencias, sobre ciencia ficción y aquello que nos ha venido enseñando sobre pues lo que ahora conocemos como derechos humanos. ¿Qué nos dices sobre eso, Baldu? Pues no sé, siento que abordar como la ciencia ficción y los derechos humanos, bueno, es que para mí o desde mi perspectiva, no sé, como la ciencia ficción al final es la construcción de un relato, ¿no? O de una narrativa, ¿no? Ajá, como desde lo literario, la ciencia ficción es un género especulativo, ¿no? Cargado de hipotetismo, ¿cómo se dirá? Lo de lo hipotético, verosimilitud y responde siempre a un podría ser que pasara algo, ¿no? Entonces siento que desde ese lugar se ponen en perspectiva el presente, el futuro y hace como una especie de juego de 3D, ¿no? O sea, de pronto es como, ajá, como en esa tercera dimensión, hablando ya como desde la ciencia ficción incluso. Retoma elementos del pasado, se planta sobre el presente para imaginar ese posible escenario y trata de narrar como un futuro, ¿no? Y en esas, como esas posibilidades pues se abren, como se bifurcan ahí caminos, como a decir, para construir utopías o distopías, ¿no? Y entiendo como tratando de colocar desde ese mismo lugar los derechos humanos como desde un relato que también construimos, no sé, podemos leer los derechos humanos de distintas dimensiones, ¿no? Como tratados, protocolos como ya existentes en la cotidianidad, como en términos de acceso a los derechos humanos, pero también como ese relato de una utopía, ¿no? Y esa utopía para alcanzar la dignidad humana como tal, ¿no? Lo que sea que históricamente nombremos como dignidad humana. Y eso también es un relato, ¿no? Entonces como que tratando de colocar esos dos relatos como en espejeo, el de la ciencia ficción, y como pensar que la ciencia ficción es un montón de cosas, es un universo súper amplio de posibilidades, ¿no? O sea, desde los avances tecnológicos, es como tomar cosas que pasan en el presente, pero llevarlos a una extrema situación, ¿no? No sé, pienso como, ajá, si hay un abuso de la tecnología ahora, pues lo llevamos a un extremo donde se apodera como de las ciudades, ¿no? O de quieren tomar el poder, ¿no? O sea, no sé. O sea, como cosas que suceden en la actualidad, pero que se proyectan hacia un futuro como, pues, extremista. Entonces, eso como que siento que frente al relato de derechos humanos, pues también está bien buen, pero siento que está chido el juego como para ir pensando no solamente qué narrativas necesitamos como para regresarnos esperanza, sino qué narrativas podemos como poner en juego para ver, incluso como voltearnos a ver ahora mismo y decir, ¿qué estamos haciendo, no? No sé. Esa es mi primera idea. Y en esos, o combinando relatos, utopías o distopías, me parece que todo el tiempo se están planteando dilemas éticos desde la ciencia ficción y del otro lado, aunque no podemos equiparar el análisis de los derechos humanos, creo que aproximarnos a la ciencia ficción también nos permite hacer reflexiones en un nivel, tal vez, o en distintos niveles, quizá. Me parece que también hay análisis bastante interesantes sobre cómo a partir de, no sé, una película podríamos comenzar a debatir esas similitudes que encontramos en esa historia desde la ciencia ficción, desde la ciencia ficción, con las discusiones que tenemos en la actualidad, ¿no? Si bien, por ejemplo, la primera película sobre aliens plantea un escenario de una nave espacial en el año 2092, y en el 2092, a partir de esa historia, estoy hablando del octavo pasajero, el cuestionamiento es como esos peligros que pueden acechar la vida en la tierra. Y el tema también es que incluso nosotros podemos, en esas formas distintas de resolver nuestros problemas, convertirnos en un elemento más que coloca en riesgo la vida y los ecosistemas. Entonces, me parece que van arrojando un montón de elementos para incluso pensar desde ese lugar algunos ejemplos de los derechos humanos para que nos alejemos de esta idea de que son cosas complejas, porque en realidad los vivimos en la cotidianidad. No sé si alguna de ustedes recuerda o tiene presente alguna película o algún relato escrito sobre estos temas. Pues no sé, el más reciente, reciente, este, pues no sé, como Stranger Things, ¿no? Pues sí, pues como, era, era como un mundo que vivían al mismo tiempo de nosotros y se aprovechaban de nuestros, o sea, sí, los cuerpos de las personas para hacer cosas bien extrañas, pero los humanos sabían porque, o sea, pues ahí estaban capacitando a las niñas para que, para que combatieran, no sé. Sí, pues es lo que se me viene en la mente, Stranger Things. Pero, pero en Stranger Things son aliens los que, o son más bien como seres producto de la, es que, no sé. De otra dimensión. Sí, ¿no? Como, aunque también es ciencia ficción, pues, por el de la carga, como tecnológica, ¿no? Como. Sí, de uff. Ajá, ajá. Sí, de otro mundo, pero ese mundo que está en este mismo mundo, ¿no? Sí, o sea, son como planos paralelos. Exacto, es el upside down. Ajá, sí, sí, sí. Y la Eleven lo puede ver y todo. Ajá, que ahí es como una mezcla, ¿no? O sea, sí son como los experimentos como con las niñas y niños que de ahí van desarrollando como estos cuaderes, ¿no? De superfuerza, de visión, de poderse trasladar. Pero por otro lado también está como esta tecnología que incluso no dista, ¿no? Como de realidades como donde dos países, como con gran presencia, ¿no? Como lo son Estados Unidos y Rusia están metiéndole un montón de vado ahí para, pues, sacar todos los experimentos, ¿no? Y construir como, no sé, están estas figuras del demaborgón y que al final, pues, está, este ente, esta figura sí existe como tipo demonio y está ahí poniendo manos, ¿no? Pero sí, justamente creo que, ajá, luego si se ven como estas películas o los libros o series como con estos ojos, pues, luego hay elementos bien característicos, ¿no? De decir, pues, es que todo recae en una zona geográfica muy clara del planeta, como si fuera el máximo imperio. ¿Y quién los nombró? No, pues, no lo sabemos quién nombró, que todo iba a pasar y todo iba a llegar allá, ¿no? Y es como justo eso, que todo se debate como en un país nada más, ¿no? Entonces, estamos salvados aquí en México. Es que todo pasa en Estados Unidos, o sea, es que si no hablas inglés, ¿a quién no van a ir a los extraterrestres? No venga, si no hablan inglés, no venga. Porque es el idioma más universal. Es que si no hablas universal, claro, ¿no? Sí, hablando de idiomas universales, o sea, por ejemplo, la película de Arrival, pero bueno, en principio es una historia. La película de la llegada, perdón. Es una historia o basada en lo que escribe también ese estadounidense, Ted Chang. Él tiene relatos de ciencia ficción bastante relevantes, o sea, le escribe. Escribe, ha ganado como cuatro premios por su trabajo, en realidad son relatos muy cortos y cada uno creo que va en distintos niveles o explora distintas facetas de la ciencia ficción. Pero volviendo al tema, en Arrival, por ejemplo, a la mujer que es lingüista, pues es Estados Unidos quien está buscando identificar cómo comunicarse con estos alienígenas que llegan en sus naves y que se posicionan en distintos puntos del mundo. Y hay una parte que a mí se me hace bien chida porque en algún momento, pues sí, también llegan a Asia y a otros continentes y Pakistán empieza a decir que su forma de escritura no es semejante a la nuestra. O sea, ellos, esos alienígenas escriben, lo pueden hacer como incluso la protagonista, ¿no? Dice que pueden escribir a dos manos y empezar por donde quieran y su ortografía no es lineal como nosotros estamos acostumbrados. Entonces ella en algún momento reconoce que otras culturas distintas a la estadounidense y a la forma en la que la lingüística o toda la teoría lingüística ocurre en Estados Unidos, pues incluso puede verse limitada porque hay otros territorios en el mismo planeta que pueden de alguna manera teorizar otras formas de comunicación o de lenguaje distintas a la hegemónica que es la de Estados Unidos, ¿no? Me parece que esa película también nos permite dimensionar algo que ya deberíamos saber como este asunto de que la lengua y la cultura son complejas y que no significan lo mismo incluso para quienes habitamos en el mismo territorio. Y eso pasa porque creo que los chinos hacen un jueguito con ellos, ¿no? Les dicen, más bien, a partir de un juego que tienen los chinos como un juego de mesa, intentan comunicarse y entonces ellos, los alienígenas, seleccionan la palabra relacionada con arma. Pero la lingüista dice, es que eso podría ser una herramienta. Tú le estás dando un vocabulario muy específico y esa persona, al verse, bueno, ese alienígena, al verse limitado, elige esa, pero tal vez no le significa lo mismo que a ti, igual que a nosotros. ¿Qué es la paz para nosotros? ¿Qué es el amor para nosotros? Y cada quien en este momento está dimensionando en función de lo primero o de la experiencia más cercana que ha tenido en este día o a su recuerdo más presente, ¿no? Sí, también parte como de, yo retomo mucho como este libro de Foucault, ¿no? De las palabras y las cosas, como de ese significado y los significantes que tienen las palabras, los objetos y todo, ¿no? Entonces, ajá, o sea, igual está esta figura de alien o extraterrestre, que igual todavía valdría a colocar, ¿no? O sea, ¿qué le estamos llamando como alien o extraterrestre? Como el por qué colocar esta figura que, ajá, no tenemos como esa evidencia extraordinaria y especial de decir, ah, sí, ahí están, ¿no? O sea, reserva como... ¿Se veis también dos ovnis ahí? Es que ahí me va a usar. Y el que encontré era objeto pastel. El objeto también es una realidad. Sí, pero me refiero a como esto, ¿no? O sea, como también en torno a esta figura de lo que llamamos o conocemos como alien extraterrestre, también creamos como toda esta historia, ¿no? Y también le creamos un significado y también le creamos como es, ajá, le otorgamos como esa otredad y que por ahí puede estar también como el dilema, ¿no? Como el por qué crear esta figura o hablar como de esas invasiones, como con esta ideología dominante de que ese externo, esa otredad va a venir como a atacarnos, ¿no? Siempre viendo como incluso la dominancia de esa proyección, ¿no? De que lo otro siempre nos va a atacar y siempre viene como en contra de lo que pensamos, de lo que creemos. Pues sí, ¿no? Incluso como de estas dinámicas sociales o culturales que tenemos que siempre va a ser como un ataque cuando pues en realidad no nos consta, ¿no? O sea, como esta película donde pues sí, igual no es un arma para ellos o ellas, ¿no? O ellas, no sé cómo. Tal vez no podamos nombrarles a los aliens extraterrestres. Pero, ajá, o sea, incluso cómo podemos tener concepciones distintas, ¿no? Pues a lo mejor no será como esta perspectiva de que nos vienen a atacar y todo ese rollo. Pues lo mismo porque lo coloca Estados Unidos sobre la mesa, esas narrativas siempre. Es culpabilidad. O sea, sí, no, pues es que esos güeyes sienten que todo el mundo les ataca. Pues como los aliens no los van a atacar, ¿no? O sea, puede ser eso. ¿Cómo van a ser sus amigos? Y los que son sus amigos, pues los han de tener encerrados. Es que, sí, bueno, yo no sé. Yo creo que está como esa cuestión, ¿no? De ver siempre como ese que piensa distinto a ti. Como estos dilemas éticos que colocábamos, ¿no? Cómo se traducen en la ciencia ficción de, claro, si tú tienes como algo contrario de lo mío, o desconoces como esas dinámicas de vida que tengo acá, lo primero que vas a hacer es atacarme, ¿no? Porque mi lógica está atacar también como ese otro que está ahí, ¿no? Como ese otro que es distinto a mí, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Yo pienso que quienes nos escuchan podrían hacernos ahí comentarios, sugerencias, pueden apuntarse para ser personas invitadas en la siguiente sesión. Porque yo me pregunto, por ejemplo, si tiene que ver también con quiénes se consideran o desde dónde estamos abrevando para los análisis y quiénes miramos como pioneros en la producción de este tipo de contenido que sobre todo se ha hecho más popular desde la cinematografía. O sea, pensando que somos un país donde no leemos mucho, que esa es una realidad, no hay nada en contra de si leer o no leer, porque creo que también es un asunto de acceso también a derecho. Derecho a la lectura es algo que también se convierte en un privilegio. O sea, qué lecturas tenemos cercanas a nuestros territorios, qué bibliotecas tenemos, de qué calidad, qué libros tenemos y qué diversidad de contenidos nos aproximan, ¿no? Si no más están cinco o seis producciones literarias, pues tal vez eso tampoco amplíe el gusto por la lectura. Pero me parece que también, y no sé, ojalá ya exista, pero creo que nos debemos un análisis acerca de cómo están contando la ciencia ficción las mujeres. Desde dónde se están colocando, por ejemplo, la película de este señor John Carpenter, que se llama The Thing, que creo que ya anda cumpliendo por ahí los 40 años la película. Y eso significa que se hizo más o menos cuando? En los 80. Sí, en los 80. Tranca, sí. Pues también colocó con mayor énfasis el antecedente de que eso que está fuera del planeta es un riesgo para nosotros, ¿no? Es estos huevos que se pegan a la nave y entonces empiezan a invadirla con el alto riesgo de que lleguen a la Tierra. Creo que aunque han existido películas más recientes, entonces obedecen también a la misma trama de que eso otro es peligroso. Y nos han quedado, o sea, pienso que esta de Arrival es una de las películas que nos plantea como esa llegada con una intención de entrada que es no nos vamos a agredir, vamos a ver qué queremos y entonces ya después decidimos cómo le entramos. Pero hay otras películas, estaba pensando en una que se llama Bajo la piel, donde sale Scarlett Johansson, esa película, yo no recuerdo ni años, ni autores y así, perdónenme. Pero lo chido es que es como igual, ¿no? Una alienígena que llega, encarna el cuerpo de una mujer, además una mujer atractiva, ¿no? Y ella desde ese cuerpo es un ente que se encarga de ver cómo funciona el mundo y pues además tiene que alimentarse. Entonces lo que hace es atraer a los hombres, va buscando a aquellos que están solos y luego los consume. ¡Qué narrativa! Y sin spoilers, o sea, sin spoilers, al final ella es víctima de la misma situación o de su modus operandi. Me parece que la película va bastante bien como en esta, ajá, como que se aprovecha mucho de las emociones y comienza a hablar como de ese entorno, de que es como a plantear los discursos sobre el dominio, el sometimiento, la cosificación que hacemos a los cuerpos de las personas. ¿Cómo para un hombre no resulta un peligro que una mujer manejando en su moto o a medianoche en su camioneta le invite a un hombre a subir? Y los hombres no tienen ese temor que a cualquiera de nosotras nos pueda atravesar la mente pensando que vamos ya no en la nada, sino en una calle, aquí cualquiera. Plantea también, o a mí me quedaba ahí como reflexionando, es que, y no solo por ir directamente en contra del director, pero también el asunto es otra vez, o sea, las mujeres que hacen eso pagan con lo mismo. Cuando creo que ha habido otras producciones también desde la ciencia ficción, donde el hombre malo no le va tan mal, solo se muere, y acá la mujer incendiada. Entonces, me parece que también tendríamos que pensar quién está produciendo, a quién está imaginando la vida fuera de nuestro planeta, y desde qué posiciones, porque este asunto bélico, pues al final también tiene una carga de género, ¿no? O sea, cuando se les dice a las feministas, pues ahí está, ¿por qué no van a la guerra? Si muy feministas, si muy entronas, pues es que nosotras no estamos planteando dinamitas de guerra. Y eso también me lleva a otra peliculita que seguro habrán visto, que se llama Planeta salvaje. ¿Sí se acuerdan? Muy setentera. Eso no lo he visto. Ah, que fallado. Tú, Saluda, no lo he visto. De antes. Pero, ¿otra cosa que hayan visto antes de pasar a esa? Una más actual. No, yo pensaba como... Hilo y el pichón. Ay, sí. Pensaba ahorita que decías como sobre las mujeres que han hecho ciencia ficción, ¿no? Y pensaba en dos libros, o sea, cuando lo dijiste, pensé en dos libros, ¿no? Como, ¿qué escribimos las mujeres sobre la distopía y la utopía, no? Quizá me estoy saliendo del tema de aliens, pero también es como para establecer una línea, ¿no? Como de qué estábamos escribiendo las mujeres en torno a, ¿no? Y me regresaré años, siglos atrás a hablar de Frankenstein, ¿no? Como obra, o sea, si hablamos como de quién fundamenta las bases de la ciencia ficción, creo que Frankenstein es una de esas obras que pues va planteando, ajá, como incluso un ser producido por los humanos, pues puede, ajá, cómo logra tener, o sea, imitar como las partes bondadosas de la humanidad, ¿no? O sea, como el amor y así, pero también no saber controlarlo, ¿no? Y también pensaba en el cuento de la criada de Margaret Atwood, como en esta idea de una sociedad donde las mujeres pierden todos sus derechos, ¿no? Entonces siento que hay como otro tipo de cuestionamientos ahí. Y luego ahí pensé también en lo que estabas diciendo sobre, para mí, uno de los, ajá, como si hablamos de pioneros, yo, a mí me gusta mucho Ray Bradbury, y en específico Crónicas Marcianas, es así como, no sé, como que hubo una época en la que me clavé mucho como leyendo a Ray Bradbury, bueno, en específico esa, ¿no? Porque creo que justamente revierte la lógica, o trata de revertir la lógica de quienes, que son invasores los extraterrestres a la Tierra, ¿no? Sino que son las personas, o sea, como los humanos en su interés por conocer otros mundos, se acercan a Marte, y son ellos quienes resultan una amenaza para las personas, para los habitantes de Marte, ¿no? Y es como, no sé, siento que esa otra posibilidad está chida, como en el sentido de, ajá, como también vernos a nosotras mismas en un espejo como de esa necesidad de conquistarlo todo, ¿no? Siento que es un ejercicio literario como chido de pensar que ya hay una sociedad construida en otro lugar, y que nosotros somos los extraños, ¿no? Sí, pero está bueno ese, o sea, yo recuerdo como de hace tiempo que empieza con este narrativo muy breve del verano, ay, de verano no recuerdo qué se llama, pero justo eso, ¿no? De cómo están como en pleno invierno, y se siente una ola de calor extrema, y se empiezan a quitar todos los abrigos, y después cierra como con la aparición de la nave, ¿no? Pero luego ya los cuentitos que vienen, o las narrativas que vienen después, es como esa presión de que estaba, no sé, la señora, tiene un nombre, no recuerdo, y le toca, es un nombre, ¿no? Con traje humano, y es así de, extraño para ellos, está un humano tocando mi puerta. Pero sí, es como, pues sí, un poco ahí, tal vez habría que buscar más, ¿no? Pero justo como decía Nira, como incluso las mujeres también narramos distinto, ¿no? Y el ejemplo era este que colocaba Baldu de Frankenstein, ¿no? Que por ahí tal vez hay quien nos quería colocar algo. Buscando, no sé, Netflix, ¿qué verías? Y me encontré con una serie que se llama Mary Shelley. Entonces, sí, es que yo no sabía que Frankenstein había sido escrito por una mujer, ¿no? Y a mí se me hizo bien loco, o sea, que, pues, de Mary Shelley, su mamá, era una pionera, o sea, era filósofa y feminista, y, o sea, pues, se murió cuando, pues, esta chava estaba muy chiquitilla, pero era como un gran referente para ella, ¿no? Y su papá la impulsaba y demás, y de pronto, pues, llega, pues, el típico viejo rancio de, cásate conmigo. Y entonces, este, pues, pues, su carrera se ve truncada, ¿no? Pero, de tanto, me la estoy espoilando porque esa historia ya pasó, la pueden leer, es su biografía, pero, pero, este, me, o sea, a mí lo que me voló a la cabeza fue como el que ella era muy buena escribiendo, o sea, tanto que, o sea, creo, o sea, con temor a equivocarme, que también le corregió los escritos a su esposo, que era poeta y demás, pero, este, que fue su papá quien se encargó de reivindicarla, este, en la segunda edición, ¿no? O sea, del libro cuando se publicó, porque primero solamente, como, no tener relación con su papá o así, este, que también era escritor, pues, o sea, le dijeron, va, o sea, tu libro, chingón, pero, este, lo vas a poder publicar solamente si está como anónimo, ¿no? O una cosa así, y ella, pues, ni modo, o sea, necesito dinero, o sea, va, y entonces su papá supo que era de ella, ¿no? Y, y ya, entonces, él se encargó, como de reivindicar, de poner el nombre de su hija, y, pues, gracias a eso, pues, también sabemos que, que lo escribió una mujer, ¿no? Y que, pues, o sea, ese, si no me equivoco, ese fue uno de los libros que fue, pues, de los, o sea, si no es que el que comenzó la ciencia ficción, ¿no? Ajá, es la, es la primera obra moderna de ciencia ficción, entonces, pues, o sea, el hecho de que la haya hecho una mujer y que su familia la haya apoyado, o sea, lo que sea que haya pasado y demás, pues, a mí se me hace como muy revolucionario, muy, este, pues, para los derechos de las mujeres, entonces, pues, Frankenstein es, es, es revolucionario, disfrazanse de Frankenstein, en su próxima, este, navidad halloweenesca, y, este, y, pues, eso, ¿no? O sea, no quería dejar de mencionar eso que, pues, lo escribió una mujer y, pues, está, está muy chido, como todo alrededor de ella, ¿no? Y, aparte, pues, la época y demás, 1800, o sea, está, es un caso muy, muy, este, pues, singular, siento yo, ¿no? Y, pues, pues, así, se llama como el... Frankenstein, el Moderno Prometeo. El Moderno Prometeo, ajá. 1818, no es spoiler, no es spoiler. No, todo está escrito, hay demasiadas ediciones. Sí, y, bueno, y en estas narrativas, creo que también valdría la pena intencionar, ¿no?, estos espacios sobre qué hemos escrito, o qué han escrito las mujeres en la ciencia ficción, ¿no? Por ahí ya tenemos algunas candidatas, como la buena compañera Mariana Prieto, que tal vez luego la estaremos escuchando, como, pues, rescatando, ¿no?, estas narrativas, estas historias escritas por mujeres y cómo podemos justamente analizar el cómo ellas escriben, ¿no?, el cómo ellas caracterizan incluso a las personas, a los animales, si por ahí nos encontramos también un ejemplar sobre aliens extraterrestres, colocarlo, ¿no?, hace unos momentos Valdo colocaba de que existían las mujeres aliens, ¿no?, que también sería como, bueno, una pregunta resolver ahí, ¿no?, y también una pregunta que antes de grabar y que en pláticas salía de este podcast, justamente que cuál es el origen de esta palabra, ¿no?, porque no encontramos como tal un origen sobre alguien que haya inventado la palabra alien o extraterrestre, si es que en verdad salió, y como ya decían, nos pueden por ahí ahora que estén escuchando colocar ahí un comentario, si es que ustedes saben el origen de esta palabra, quién inventó, cuál fue el primer libro, la película, canción, historia, o lo que sea donde haya surgido, es bienvenida su comentario. Y pues bueno, siguiendo hablando como de esta caracterización que por ahí ya colocábamos de Frankenstein, pues incluso eso, ¿no?, como es color verde, ¿no?, que no tiene un color verdoso. Sí, verde, gris. Es que no pone de gris. Depende de si la ve a blanco y negro o al color. No, es que en Hotel Transilvania lo ponen como grisecito, a Frankenstein. Pues es que es un cadáver. Ajá, está morido. Pero justo como esas características, ¿no?, incluso a los extraterrestres o a las extraterrestres, también tienen como esas características, ¿no?, a les extraterrestres, tienen como justamente características particulares, ¿no?, no sé a ustedes si se les ocurre como qué características son las que prevalecen en estas figuras o ellas. Sí, pues a partir como de esas concepciones del cine, de la televisión, o sea, siempre se han presentado como seres humanoides, ¿no?, bueno, por lo regular así como también de color verde, grisáceo, así, ¿no?, o, ay, no sé, me recuerda mucho el monito que presentó Maussan en el congreso. ¿Cuál monito? ¿Cuál monito? No, el monito. ¿O qué? No sé, no sé. Parece un pequeño ser, no sé, la verdad, pero, este, bueno, por lo regular así lo, como que dentro del cine así los presentan, ¿no?, pero ahorita retomando un poquito a la película que mencionaba Nidia, no recuerdo, este, ay, la llegada, ¿sí, no?, esa película, hay los, a los, o bueno, no sé, hay como los mencionas extraterrestres, aliens, pero no eran así como de forma humanoide, eran como de forma de tinta, no sé, como así se manifestaban, o sea, no eran seres como tal en físico, ¿no?, o sea, ahí es como también otra percepción de lo que es, son seres, ¿no?, de otro mundo, y bueno, pues también los muestran obviamente como seres provenientes como del cosmos, de otros planetas, ¿no?, pero bueno, yo aquí también como que, este, cuestionando un poquito ese término de alien, también recordemos que existen otros, ¿no?, como marcianos, propiamente extraterrestres, ¿no?, que son como, hay términos un poquito diferentes, pero de hecho ahorita que lo, que lo planteaba Kari, este, yo tengo entendido que el, el origen etimológico de la palabra alien, eh, proviene que desde los romanos, o sea, algo así, les llamaban, ay, no, no recuerdo muy bien cómo, pero significaba extraño, ¿no?, o sea, haciendo como referencia a personas extranjeras, ¿no?, o sea, como que de ahí deriva el término etimológicamente de alien, pero no lo tengo muy presente, este, como en otros, este, o bueno, desde que yo escuché esa palabra, o sea, del cine y la televisión, pero desde ahí yo lo tengo presentando como, que significa extraño, ¿no?, y pues que siempre los han presentado así como, seres que, eh, vienen como a conquistar el mundo, o, o vienen a intervenir, ¿no?, dentro de, de la sociedad, y así, ¿no?, y que llegan a un cierto lugar, ¿no?, entonces, este, ajá, Estados Unidos, y, y ya, ¿no?, o sea, este, como que esas son las primeras percepciones que podría como manifestar acerca de lo que son estos seres, o, no sé, este, propiamente llamarlos aliens, marcianos, extraterrestres. también me parece que es significativo rescatar incluso como, hay similitud, aunque vayamos a distintas fuentes, eh, siempre recurren a los colores fríos para representarlos, porque el hablar de la calidez nos asemejaría más y el tema es, o creo que todo el tiempo ha sido ese otro, ¿no?, o sea, recuerdo, eh, recuperando otro ejemplo de esos, eh, de esas producciones donde este alien no tiene una figura humanoide, está de Silent Sea, que se llama como el mar de la tranquilidad, la actriz que protagoniza esta serie, una mujer como, que todo el tiempo ocupa papeles como de alguien muy discreta, pero con un exceso de habilidades para resolver los problemas que se presentan, y acá es lo mismo, mandan a un equipo de, este, astronautas a la luna, porque se dañó una plataforma que tenían allá, ya saben, el líder, un machillo, ¿no?, entonces llegan, y ella es de las pocas mujeres que está en esa expedición, porque no saben qué pasó en ese espacio, y llegan a explorar esa otra nave, que estaba descompuesta, y se dan cuenta de que todas las personas murieron, y, eh, lo que intentan rescatar es una, una especie como de agua lunar, me llaman, igual, tampoco es spoiler, porque ya llevo mucho rato en las redes, que, eso ocurre porque en el, en la tierra ya no hay agua, ¿no?, entonces obviamente las personas más ricas, son las que tienen acceso al agua, ¿no?, se parece mucho a un documental, ¿cómo se llama ese documental? ¿Aquí tú seguro sabes el nombre? Un documental potosino que se presentó hace poco. Voces del desierto protegiendo nuestro tesoro acuífero. Un documental que deben ver, que justo cuenta como, en San Luis Potosí, hay una desigualdad en el uso del agua, y esa narrativa de que no tenemos agua, pues ocurre para ciertas colonias, que tienen contextos particulares, ¿no?, y, pues así el mundo en esa, en esa época, nos dicen qué año es, pero yo creo que ya no nos falta mucho, y, ¡ay no!, ¡qué estrés! Y bueno, más estrés, más estrés esta mujer, porque llega, o están ahí en la luna, y se dan cuenta de que, identificaron como células del agua lunar, pero esa, buscan traerla a la tierra, pero al contacto, o al momento de consumir a los seres humanos, actúa como un virus, y comienza a cobrar proporciones, y como nosotros somos, ¿cuánto porcentaje de agua? ¿70? Pues los deshace, ¿no?, y eso es lo que mata, por eso no sabían de qué habían muerto, ¿no? Entonces, ahí también, esta especie como, de alienígena, o de, de célula, o de ser, bueno, no sé si incluso llamarle célula, ¿no?, pero de, de, de compuesto que está en la luna, que podría proveernos de agua, pues tiene esa, ese pequeño inconveniente, aún así se plantea, para la segunda temporada, de la serie, si, si traen eso, y trabajar acá, y separar, ese daño, y recuperar solo, eh, aquello que provee de, de agua, ¿no?, y ahí también, esa, eh, ese ser extraño, no es humanoide, y también tiene, pues, eh, un efecto, eh, importante en, en los seres humanos, en su contacto. Y bueno, justo esto que dices, Nidia, me recordó a, a un podcast que estaba escuchando, hace poquito, pero en relación de antropología cultural, ¿no?, y justamente hablaban como de extranjería, o bueno, de personas extranjeras, eh, de otras edades, y justamente colocaban esta cuestión de aliens, ¿no?, que, o de extraterrestres, que justamente es como esas otras formas de vida, y este chico comentaba como justo la preocupación de que, eh, pues, el planeta Tierra fuera invadido por estas personas, pero colocaba que incluso, eh, no está como cierto si, eh, pueden resistir incluso a las enfermedades que las personas, eh, humanas tienen, ¿no? Acomprar un truito preparado, ¿verdad? En, alguna bebida. Sí, sobre bebida. A ver, si van a subir, bueno, a estas infecciones y enfermedades que tenemos, igual no la han hecho porque, pues, no son inmunes, ¿no?, pero justamente colocaba como, como a esas otras formas de vida que se dan fuera del planeta Tierra, ¿no?, y que al final, eh, pues, es vida que se reproduce de alguna otra manera, ¿no?, como pueden ser estas células en el agua, o como puede ser que esto no es aliens extraterrestres, pero lo que pasa al centro de la Tierra, pues, también son otras formas de reproducción de vida, tal vez no como la conocemos ahora de las plantas. Los animales, las personas, pero que al final, eh, tal vez son células, ¿no?, que están ahí existiendo, ¿no?, y reproduciéndose de alguna u otra forma, y que tal vez, eh, también maldía, ¿no?, pero lo quería retomar, ahora que dices de estas células que estaban reproduciéndose en el agua de la luna, y que así puede suceder como incluso en otros, eh, planetas, ¿no?, que no hemos llegado, me parece, como a explorar todo eso, ¿no?, y conocer todo, todo eso que existe. Sí, y que la medicina en la actualidad incluso señala que ya tendríamos, además de abandonar esa lógica cartesiana de que una parte de nosotros piensa y la otra siente, además de esa, eh, relación tan estrecha que tenemos, o sea, que el corazón, el estómago, también emiten ciertas, eh, como pulsaciones que intervienen con el cerebro y con lo que estamos pensando, ¿no?, o sea, no es tan alocado que si yo tengo hambre, lo único que esté pensando es en comer y en las múltiples cosas que podría comprar para comer, y a la par esté ocurriendo un podcast porque en realidad mi estómago sí tiene una influencia alta sobre el cerebro, ¿no?, al final están interrelacionados, pero además la medicina dice que deberíamos de pensar nuestro cuerpo como una comunidad de microorganismos, y eso nos da sentido tal vez, ¿no?, ahí andamos comprando, este, los lactobacilos porque hay que cuidar la flora intestinal, pues no solo ahí habitan esos seres, en todo nuestro cuerpo, incluso tenemos bacterias, unas buenas, otras se ponen de mal humor, pero, eh, y nos atacan, pero al final nosotros somos todo un ecosistema andante y que funciona y se mueve, y que eso tendría que ser también elemento para ser mucho más, eh, sensibles a esos otros ecosistemas con los que a veces somos avasallantes, y creo que de eso va también la otra película que les decía de Planeta Salvaje, porque esa se hizo como en los setentas, es muy probable que tengamos en la mente esta imagen de estos, eh, como, como humanoides, sin cabello, azules, enormes, ¿no?, y ahí lo que plantean y me parece también muy pertinente, o sea, creo que al final la producción literaria no es, eh, estas personas que sean semidiosas o semidioses que imaginan algo de la nada, creo que en los setentas también es, ese inicio para considerar todo el daño medioambiental que había ocurrido producto de la guerra, y entonces estos seres enormes que son, que no son humanos en Planeta Salvaje, lo que están señalando de a poquito son esos problemas como frente a la falta de empatía, de escucha, eh, de unos seres hacia otros, porque los humanos tenemos o tienen la vida como nosotros, pero esos otros seres pueden cobrar dimensiones, este, o son muy altos o son muy pequeños, imagínense el daño que puede crear un ser que se puede reducir a un mínimo, este, y el daño que puede provocar a otro ser humano y, eh, igual, no, si crece, y entonces, por eso yo decía que era culpabilidad de Estados Unidos, no sé, pensando en que, en que, ajá, es que no es gratuito, no sé, 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 China, Estados Unidos e India son los tres países principales que emiten, ¿cómo se llaman? Que hacen emisiones de carbono, ¿no? O sea, como, o sea, también tienen un grado como de responsabilidad sobre ese daño, eh, ambiental, ambiental, pues, ocupa generarse una, una, una narrativa, eso que yo decía al principio, ¿no? O sea, la ciencia ficción es, ese espacio en el que nos podemos, eh, generar una narrativa para resarcir un poquito así como, no sé, como, lo que estamos haciendo. Sí, sí, como esta idea de que somos la especie dominante, de que, eh, no cuestionamos el trato frente a otras criaturas o creemos que hay ciertas criaturas que merecen un trato y que otras están desdibujadas de nuestro mapa, ¿no? Y la forma en la que también creemos que podemos, eh, otorgar condiciones desde nuestra lógica humana a esas otras formas de vida y me parece que, eh, sin duda como esta, el pensar o cualquier persona que crea que no convive con los derechos humanos, porque reitero, me parece que todo el tiempo estamos enfrentándolos, ya sea porque, eh, tenemos servicios básicos, esos son derechos incluidos, o cuando no los tenemos o cuando presenciamos una situación de desigualdad, estamos interactuando con los derechos humanos, desde que salimos o incluso estando en nuestra propia casa, eh, hay, y teniendo una relación con otros seres humanos, estamos, este, en la práctica de los derechos humanos, y frente a eso, eh, me parece que la ciencia ficción o estos relatos sobre seres alienígenas nos permiten también ampliar nuestro interés por los derechos humanos, ¿no? No sé, creo que, que muchas, o ahorita que decías, Karina, por ejemplo, ¿no? Como el tema del lenguaje, yo recuerdo, de esto que escuchabas en el otro podcast, eh, yo recuerdo que en la película de Arrival también, la, la lingüista dice que el lenguaje que habla determina cómo piensas, y entonces, el otro, este, la otra persona con la que ella platica le dice que, eh, hablar un idioma extranjero, eh, modifica tu cerebro, porque no solo es entender una serie de palabras como a muchas personas nos enseñaron el inglés o intentaron enseñarnos, sino dimensionar una práctica cultural que tiene que ser, eh, aprendida con, con H para, eh, para que podamos también comunicarnos en ese sentido, y entonces, cuando tienen este diálogo, el, el otro personaje que no es la lingüista dice, ay, yo tengo curiosidad sobre eso, le dices que tú ya estás pensando como piensan esos otros seres, es decir, pareciera que esos seres alienígenas que llegan en las naves son nosotros, pero nosotros, eh, un nosotros con mayor conciencia de cómo nosotros producimos conocimiento, de cómo nos relacionamos en el entorno. Nosotros, otros, otros, no, y esto, bueno, o sea, como dato, eh, si es muy real, si ustedes tienen la oportunidad o saben, este, otro idioma, te dicen así, eh, expertos, de que si tienes problemas a resolver algún conflicto, algún problema o así, empiezas a hablarte a ti mismo en el otro idioma en el que lo sabes, el, el otro idioma que sabes, y vas a encontrar una solución más rápida, y es cien por ciento real, pero bueno, ese como dato extra, eh, pero, este, como que, o sea, sé que, sé que, pues, lo presentamos como alien ciencia ficción y así, pero ahorita yo me acabo de acordar de dos películas, ¿no? Una es, eh, o sea, son mis películas favoritas, Interestelar, y el atrás de las nubes, Interestelar, justamente te marca como esto, ¿no? Como, o sea, lo que tú estás diciendo ahorita de que somos nosotros, pero nosotros, otros, o sea, siendo mejores y así, o sea, también te pone, o sea, estas situaciones como de, pues, bueno, apocalípticas, ¿no? O sea, por ejemplo, Interestelar, pues, es de que, güey, o sea, nos acabamos el planeta, y van a buscar dónde nos podemos mudar, ¿no? Y pues, mientras se quedan, y entonces, la verdad es que, ya no les voy a decir más, porque sí, ahí sí, o sea, tienen que vivirla, es una película muy preciosa, este, entonces, sí, pero, pero justamente eso, ¿no? O sea, te marca como, eh, los que tienen dinero, pues, pueden, este, eh, lograr estudiar otro tipo de carreras, ¿no? Porque los obligan a estudiar, este, no sé qué, carreras para poder hacer, este, cultivos y plantillos, y así, este, eh, dedicarse al campo, siendo que a lo mejor quieres ser ingeniero, ¿no? Pero, pues, solamente quienes pueden acceder a eso, pues, ¿quiénes son los que tienen, los que tienen dinero, ¿no? Y, y, pues, todo eso, ¿no? O sea, como una cuestión ahí que ves realmente, así, como de, bueno, o sea, si eso llega a pasar, porque capitalismo, y el mundo, te, pues, realmente, pues, eso es, es una situación que le están extrapolando, pero, que es muy real, ¿no? O sea, que sí nos podría pasar, o sea, ¿quiénes van a ir al espacio, los ricos o nosotros? Pues, ahí está la respuesta en el silencio, ay, este, pero, y bueno, y otra película también, no tiene extraterrestre, o sea, interestelar, pues, o sea, el nombre lo dice, no te vas al espacio, pero, acá, este, eh, Cloud Atlas, es una película que también es, o sea, dura tres horas, pero son las tres horas mejor invertidas de toda su vida, eh, porque, o sea, también es ciencia ficción, ese es el género, o sea, pero aquí te habla del, del pasado, del presente, del futuro, y también, o sea, si te pones como ahí a reflexionar a montar la película, son seis historias entrelazadas, en diferentes épocas, o sea, lo mismo, no, pasado, presente, futuro, que de 1800, que un marinero, que un escritor, que una periodista, este, al futuro utópico, ¿no?, de, del, de carros ahí, este, volando, o sea, ajá, y, y otro futuro donde, pues, eh, regresamos, ¿no?, o sea, bueno, regresamos, que es el progreso, ¿no?, según Estados Unidos, pero, este, este, pero, eh, son distintos futuros, pasados, presentes, todos entrelazan, y son historias, o sea, sí es una cuestión muy espiritual, claro que sí, pero también ahí te enmarca como, pues, si no, o sea, por ejemplo, en el futuro utópico, este, eh, que creo que es donde, en Corea, no, bueno, según yo es en Corea, pero, o sea, ahí estaban sometidas, ¿no?, las zombies, ahí a, 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 o sea, que incluso llegaban a matarlas, ¿no?, si ellas decían, oye, este güey está abusando de, 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 de mí, me está acosando, me está, o sea, no puede decir nada porque literalmente muere, ¿no?, entonces, pues, son situaciones que, que realmente se toparon como ver los derechos humanos de que, pues, no existen, y también es como, desde ese futuro utópico, también hacen contacto con otra historia, porque se necesitan ambos, ¿no?, entonces, ahí también te entrelaza de que nosotros, otros, o sea, están ahí como, esos planos, entonces, también es como, un tipo de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, y que a lo mejor podemos también, pues, estarlo analizando desde este lado, ¿no?, como de, a ver, ahí, a quién están empoderando, en qué historia empoderan a la mujer, en qué historia empoderan al hombre, en qué historia están violando qué derechos, bueno, violentando qué derechos, qué no, qué es lo que necesitan, en dónde necesitan agua, en dónde necesitan, este, comida, en dónde se van a morir, porque no, este, porque no tienen recursos naturales, dónde están esclavizando, ¿no?, porque incluso ahí también ponen eso, esclavización, es, esclavización, no sé si existe esa palabra, pero bueno, esclavitud, este, racialización, es que las combiné las dos palabras, perdón, no sé hablar, no sé hablar, este, pero bueno, o sea, son películas que sí duran muchas horas, pero son muy, muy chidas, te pueden a pensar, te pueden a reflexionar sobre tú qué hacer, así como, pues, aquí, en este plano, donde tú vives, porque, pues, ahí sí, ¿no?, o sea, son como muchos planos, muchos tiempos, muchas historias y todo, pero, pero, pues, eso, ¿no?, o sea, y, a lo mejor no son aliens, a lo mejor los aliens somos nosotros, y no los, nosotras, y no lo sabemos, nosotres somos aliens, aliens para otro planeta, sí, ajá, y bueno, eh, yo también tenía por acá una pregunta colocada, pero más bien antes de pasar a esta, que era justamente como, ya hablando como en esta línea de derechos humanos, y cómo se verían afectados ante una llegada, o ante alguna invasión, o incluso ante esta figura de alienígenas o extraterrestres, entonces, eh, retomando un poco lo que hemos charlado, pues, en este espacio, creo que han salido varias cosas interesantes, ¿no?, y una justamente en relación a los derechos humanos, ya por ahí Nidia planteaba minutos atrás sobre, o sea, el derecho humano a la lectura, ¿no?, de cómo tenemos acceso como a esas narrativas, pero que incluso como este tema de hablar de extraterrestres, de aliens, de galaxias, de los planetas, de todo lo que pasa en el universo, pues, también nos lleva un poco como a este acceso al derecho humano a la ciencia, ¿no?, o a la cultura, o como hasta hace poco, eh, no sé, estas imágenes que por ahí vieron que publicaban en las páginas de la NASA, ¿no?, de cómo son las estrellas, del sonido que pueden emitir, que incluso eso, ¿no?, o sea, está colocado como en unas páginas, en unas páginas oficiales de la NASA o en las redes sociales, que no todas las personas claramente tenemos acceso, ¿no?, como a eso, entonces también hay una brecha digital, pero incluso como esto, ¿no?, también es un tema que da como para colocar este análisis, ¿no?, de qué tenemos acceso y a qué no, ¿no?, replantear de alguna manera crítica cómo estamos viviendo los derechos humanos, qué derechos humanos estamos viviendo y cuáles incluso, eh, también son derechos humanos y que todavía no son reconocidos, ¿no?, o sea, justamente hablando de, eh, que un día colocábamos, ¿no?, si los aliens iban a tener también derechos humanos, ¿no?, o no, pero que incluso apela como a este nuevo, a estos nuevos reconocimientos, perdón, de derechos humanos, como lo son los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, ¿no?, como estos otros derechos que tal vez no son de seres vivos, pero que también ocupamos como el derecho al ocio, el derecho al duelo, a la memoria, a la alegría, es decir, cómo da pie también como a ese replantamiento de los derechos humanos, de cómo lo vivimos, de cómo los exigimos, y cómo algo que están exigiendo allá afuera, pues tal vez no es tan alejado ni es una locura, ¿no?, el defender los derechos de la naturaleza, el defender el derecho al ocio, ¿no?, sino que también son necesidades que tenemos como personas y que también nos puedan llevar incluso estos temas a replantearlos y a llevarlos como a otro nivel, ¿no?, ahora utilizamos de pretexto todas estas narrativas que están en la ciencia ficción, o bueno, no todas, algunas, porque son muchas, pero justamente, ¿no?, cómo las colocamos de pretexto y vamos a lanzar una carta sobre la mesa de ciencia ficción y hablar de aliens, para que también nos dé pie a llevar como el discurso hacia hoy este lado de los derechos humanos, ¿no?, no sé qué piensan ahí. Sí, ahorita que decías de los derechos, pienso que si llegaran o si ya fueran mucho más evidentes, que capaz que ya están aquí, por eso el ruido de hace rato, pero se pondría de moda y todo mundo empezaríamos a investigar qué significa el derecho a la libre determinación de los pueblos. Pienso que sería un tema que así todo mundo estaría colocando al centro, porque ese derecho resalta que tanto los pueblos como las comunidades, hay una idea muy presente de que solo se refiere a las comunidades indígenas, pero dimensionando que la interculturalidad implica más allá de nuestra relación con personas indígenas y mestizas, estamos hablando de cómo los pueblos tienen derecho a su identidad y a decidir sobre su vida presente, futura, sobre la reconstrucción de sus memorias en torno al pasado, pero siempre y cuando se atienda a un marco en este caso, pues eso, o sea, el derecho a la libre determinación está situado en la Constitución, entonces reitera que siempre y cuando en el marco de todo lo que señala la Constitución y que asegure la unidad nacional, ¿no? Entonces estaríamos planteándonos, pienso, habría un equipo de personas defensoras de derecho que seguro estarían señalando que partiendo de la libre determinación establezcamos esas condiciones que den autonomía a ese grupo que acaba de llegar a la Tierra y del otro lado que se asegure la unidad mundial en esa nueva relación o en ese redescubrimiento de seres que habitan nuestro planeta que no son humanos y del otro lado seguro habría gente, como en todas esas películas que hemos visto, que ya querrán salir con sus lanzallamas a deshacerse de aquello que consideran invasivo, como en muchas otras, este... Episodios de la historia. Ah, también. Yo iba a decir muchos otros ejemplos de películas, pero pues... Gracias. Y también me parece bien significativo lo que colocas, Karina, de decir la ciencia porque también en la película esta de Arrival comienzan a comunicarse y se destacan como las habilidades y la creatividad de la lingüista y hay un comentario donde plantean si la base de la civilización es la lengua o la ciencia y creo que ahí lo dejan como pendiente pero incluso anima a pensarlo porque no estamos hablando de la ciencia y me parece que para quienes nos escuchan es importante deshacernos de esta idea de que la persona científica es aquella que trae batita y que estudió en muchos lugares y que se para con conocimiento de las cosas. Los pueblos generan ciencia, hay saberes, hay información, por eso creo que atendiendo a esta invitación que también hacían y de que estudiáramos otra lengua, pues no necesariamente tendríamos que irnos al inglés o al francés, sino a recuperar también parte que por un montón de procesos históricos hemos perdido y me parece que también recuperar las lenguas indígenas nos va a permitir dimensionar por qué somos la sociedad que tenemos en este momento y qué retos y desde dónde enfrentarlos. Puede ser que descubramos que en efecto funciona la recomendación de Angie, que desde esos otros lugares, desde esas lógicas sentipensadas o desde el buen vivir dimensionemos formas más amables de relacionarnos entre seres humanos y con todos nuestros ecosistemas. Y pues es que no nos vemos tan lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo de el gran este, ¿cómo se puede decir? O sea, la gran discusión, la gran controversia con los boomers de la E, ¿no? O sea, del lenguaje, ¿no? O sea, a mí no me había como caído tanto el 20, o sea, sí, pero no como esa dimensión hasta que hablé con el profesor de la tesis, saludos, o sea, no me acuerdo, también era por algo de Foucault que estábamos hablando y ya no, entonces, o sea, pues me dijo que, o sea, el lenguaje, o sea, la palabra es poder y también es poder que está en la real academia española, ¿no? O sea, es hegemónico ese pedo. Entonces, el hecho de que las, de que nosotros, o sea, nosotros, nosotros y nosotres, pues le demos la connotación que queramos y cambiamos el lenguaje como nosotros queramos, es una conquista ante esa colonialidad, ¿no? O sea, que nos están, pues, imponiendo, ¿no? O sea, pues es hegemónico, es estructural, es violento, entonces el hecho de que las personas se visibilicen aunque sea con una letra en su pronombre, o sea, es ya una conquista enorme, ¿no? Entonces, pues es, va más allá de solamente, pues, o sea, me identifico con X o Y o lo que sea, o yo me quiero expresar así, ¿no? O sea, es, es realmente, pues es por tus propios derechos, ¿no? O sea, porque ¿quién te va a decir cómo vas a hablar? Entonces, pues, pues sí, nada más lo quería colocar ahí porque es muy poderoso eso, y pues ya, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos llegando al cierre de este podcast para tampoco aburrirlas, aburrirlos o aburrirlas. Ya si quieren seguir la plática, saben dónde estamos, ajá en Eucer, pero, bueno, yo me llevo mucho como esta cuestión, igual me voy a tatuar la autedad, ¿no? Porque me veo como hablar de extraterrestres, justamente colocarlo, ¿no? O sea, creo que refiere como bien cómo nos vamos construyendo o cómo está esta necesidad de identidad de las personas o de las humanas frente a ese otro, what the what the not, que por ahí colocamos como aliens o extraterrestres o marcianos, como decía Esalo, pero que justamente incluso en esos discursos a veces se construye como ese yo colectivo, ¿no? De defensa, de decir alguien nos está invadiendo y nos viene a alterar el orden o desorden que tenemos en nuestro planeta, porque tampoco es que sea tan bueno con guerras, no sé, las cuestiones climáticas, ¿no? Los genocidios que están sucediendo, tampoco es de que seamos eso que se llama civilización, ¿no? O que llevamos una relación muy armoniosa entre todas las personas humanas y así como los animales y la naturaleza en el planeta Tierra. Pero a lo que llevaba es que justamente estos discursos nos llevan como a reafirmar, ¿no? O al querer reafirmar como eso que se está como identidad, como una identidad, como ya venimos platicando, como esa identidad hegemónica, como esos discursos incluso dominantes, ¿no? Que por ahí también podemos colocar estas líneas que siempre nos están atravesando, ya lo decíamos incluso en la escritura narrativa, patriarcales, capitalistas, coloniales, ¿no? Y que también nos dan un montón como para seguir hablando de este tema y el seguir colocando más ejemplos. Pero, pues más bien yo les pregunto a las compañeras, amigas, qué más quisieran colocar, compartir con quienes nos escuchan sobre este tema, recomendaciones, ya por ahí llevamos como una listita de textos, de libros, de películas, de series que ahí están colocando incluso el tema y que también estaría bueno, como decía Nidia, que nos compartieran ustedes también qué van colocando, ¿no? O con qué lentes, con qué ojos están mirando esas películas y un poco a qué alentamos a este podcast, que también un poco es, como lo dice el nombre, que coloquemos esas dudas. Yo creo que tendríamos que, o este es un buen pretexto, o sea, lo digo para mí, con invitación a otras personas, a otras mujeres, igual podríamos tener otras sesiones en unos espacios más relajados, porque creo que sí es importante rescatar no solo a mujeres que han escrito o que dirigen producciones respecto a la vida más allá de los seres humanos, y también para pensar esos protagonismos de las mujeres en todas esas producciones, pienso ahora en esta película de La Presa, que es otra película más, es una precueta de Depredador y que se sitúa en 1700, donde una mujer, Comanche, en Norteamérica, busca ser la guerrera de su comunidad, de su pueblo, y a la par están invadiendo los europeos, sus territorios, están cazando masivamente los búfalos, y llega este depredador y entonces ella se ve no solo luchando contra esta amenaza que después comienza a estudiar y a identificar quién es, también planteando otra vez esa dicotomía, pero que está buena analizarla, donde se da por hecho que las mujeres somos creativas, somos minuciosas en el análisis de cosas y que los hombres, en este caso los hombres de su tribu y los hombres europeos, comienzan a tener una guerra entre humanos, es decir, son ustedes los que están propiciando esto, ustedes nos quieren atacar y del otro lado igual, y entonces ella comienza a identificar que ahí hay un elemento que salta que no tiene que ver con ninguna de las dos poblaciones humanas, y creo que estaría bueno dedicar tardes a platicar de esto, y es la invitación que yo coloco. Ajá, en ese mismo sentido yo creo que mi reflexión final es que las historias construyen o dan forma al mundo, ¿no? Y que quizá uno de los aprendizajes de este podcast y de recordar como tantos ejemplos de ciencia ficción es como pensar que esas narrativas de utópicas y distópicas no están tan lejanas, ¿no? Quisiera traer aquí a la mano nuestro más reciente evento canónico, histórico, colectivo, que fue la pandemia, y cómo se construyó una historia ficcional alrededor de eso, ¿no? Cómo nos volvimos nosotros mismos personas que evitamos el mismo espacio, seguramente en muchos casos la misma casa, como esos otros o esas otredades peligrosas a las que no podíamos acercarnos, ¿no? Y cómo eso fue generando como una especie de, no solamente el aislamiento social por seguridad, sino el aislamiento social como cultural, ¿no? Como de, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, como relacional, y eso pues más bien también nos aleja de comprender a la otra persona, de, no sé, varias cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido como también ir observando qué narrativas se construyen alrededor de los eventos históricos que vivimos como cotidianamente, ¿no? Y qué, no sé cómo explicar esto, ¿no? Que podemos, ajá, así como la ciencia ficción nos propone como diversos caminos para hacer, o sea, como polarizar como lo que está pasando, pues tal vez como hacer ese vejezio pedagógico de lo que sucede en el mundo para decir hacia dónde nos lleva esta narrativa que estamos generando de un proceso histórico, ¿no? Como la guerra con Palestina y Israel, por ejemplo, ¿no? O cosas que pasan más en lo local, ¿no? Como las elecciones, no sé, no sé cómo. La cantera o no cantera. La cantera o no cantera, ajá, cosas tan locales, ¿no? Que nos llevan como a, ajá, o sea, como incluso ahí en la cantera o no cantera nos lleva a un lugar así como de, ¿qué pasa si nos quitan toda nuestra identidad, no? O sea, ¿y qué pasaría así, no? Entonces, no sé, siento que, ajá, que necesitamos narrativas que nos ayuden a imaginar y anticipar escenarios posibles y creo que ese es un aprendizaje que podemos, o sea, sí leer ciencia ficción, pero aprender de la ciencia ficción a pensar hacia el futuro. Sí, también colocaría esta reflexión de, este, cómo se sitúan, ¿no? Estos discursos de los derechos humanos dentro de, pues, todo esto de la ciencia ficción, dentro de estas películas, dentro de estas series, libros, este, cómo situarla hacia, pues, nuestra realidad, ¿no? Como tal. Y, obviamente, sin el afán como de hacer una analogía, pues, con otros seres, sino, pues, pensando también, evidentemente, en nosotros como personas, ¿no? Y también el, no sé si llamarlo así, como resignificar también los derechos humanos, ¿no? Y pensar, no solamente que son como, pues, estas narrativas dentro de, este, pues, de los marcos legales, ¿no? Sino también visibilizar otras narrativas, ¿no? Que no solamente son las que nos establecen, ¿no? Y, pues, precisamente, ¿no? Que la ciencia ficción a veces nos replantea, ¿no? También otras narrativas que, este, que podemos imaginar, ¿no? Pero, pues, obviamente, sin dejar de lado es a nosotros, ¿no? El aquí. Y, pues, yo, pues, no sé, o sea, nada más, o sea, la ciencia ficción está en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor muchas películas, como yo, ¿no? Que me acordé ahorita de la Interestelar y la de Atlas y así, que, pues, son mis recomendaciones, primero que nada, segundo que nada, este, pues, sí, ¿no? O sea, es un tipo de ciencia ficción y que consumimos sin querer o con la intención y en los libros y, no sé, ¿no? Hasta en los mitos y leyendas, o sea, son ficciones que nos llevan a extrapolar situaciones, ¿no? Que te hacen como realmente darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Que en la cotidianidad, pues, no te percatas tan fácil. Porque, pues, ya son cosas con las que convives, personas con las que convives, situaciones que te suceden y vives una realidad y un contexto, ¿no? Entonces, el verlo en otro escenario, en otras personas, pues, te puedes ver reflejada y, pues, aprender de eso, ¿no? O sea, sacar como esas reflexiones de que, pues, lo que veo que está funcionando, a lo mejor lo puedo traer a mi vida, o sea, a un nivel, este, real. Y, pues, también lo que no está funcionando, pues, cuestionar por qué no está funcionando, ¿no? Pero solamente, no, o sea, no es solamente nuestra cotidianidad, sino, pues, también el cuestionar el sistema en el que vivimos, por qué estamos luchando, cuáles son nuestros ideales, la política, qué onda con todo eso. O sea, realmente te, es una gran área de oportunidad, pues, para estarte cuestionando y accionando, ¿no? Entonces, pues, o sea, se disfruta de la ciencia ficción, pero también, pues, siento que se aprende muchísimo, ¿no? O sea, es como, ves una película una vez, la ves otra vez y te enseña cosas nuevas, ¿no? E igual, si lees un libro, lo dejas y lo retomas, te va a dar otro tipo de mensajes porque, pues, una va avanzando, no eres la misma, vas evolucionando al mundo también. Entonces, pues, siempre sacar esos aprendizajes, pues, para nuestras vidas, nuestras luchas, la resistencia y, pues, todo lo que nos atraviesa. Sí, bueno, pues, esperamos que esta charla que compartimos, que dialogamos también con ustedes del otro lado del micrófono, pues, les haya también como sembrado esa cuestión de ir cuestionando esas películas que por ahí vemos de ciencia ficción, también como de leer en otras líneas esos textos, esas narrativas, y que también los lleve a pensar como esos otros espacios en los que podamos ir construyendo, ir, pues, leyendo o analizando colectivamente esas narrativas que las ciencia ficción se dan y que de pronto son algo catastróficas, ¿no? Y cómo también les podemos dar la vuelta e imaginar esas cosas como hacia mejores lugares, hacia otras posibilidades que nos den, pues, esa esperanza, ¿no? De lo que ahora estamos viviendo, que, pues, tampoco son tiempos tan armoniosos y que dentro de una película de ciencia ficción, pues, ahí se va y la peli se acaba, pero nosotras, nosotros, nosotros le estamos viviendo, ¿no? Entonces, que nos motive, como también a ir colocando qué son esas otras formas de vida que imaginamos a partir de estos espacios. No dudemos en imaginar, en crear como esas otras posibilidades entre las locuras, luego serán como las cosas más chidas, ¿no? Y, pues, esperamos que esas locuras también nos las vayan compartiendo y vayamos creando estos espacios colectivos. Y, pues, bueno, les intencionamos que también nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Anchor, y también en Spotify, como Dudar en Voz Alta y también Arroba Educiac. Y estén pendientes hacia nuestra tercera temporada de Dudar en Voz Alta. Dudar en Voz Alta, el podcast de Educiac. Síguenos en nuestras redes sociales, Arroba Educiac MX en Facebook, Arroba Educiac en Instagram, YouTube y Twitter. Escucha todos los episodios en Spotify, YouTube y Anchor. Dudamos para encontrarnos, para reconocernos y sabernos distintas. Dudamos porque sabemos que cuestionarnos nos hará transitar por nuevos caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!